Después de que Eugenio Derbez hizo viral un video en el que publicó su postura ante los rumores que apuntaban a una separación entre él y su pareja Alessandra Rosaldo, ahora ésta aprovechó la presentación de los nominados de los Premios Platino para hablar del revuelo que generó el clip de su esposo. Al rato nos separamos otra vez, pero ahorita estamos juntos, constantemente nos estamos separando, expresó entre risas la vocalista de Sentidos Opuestos. ¡Gracias!